Vamos a conectarnos con Bariloche, San Carlos de Bariloche. Quebrando la semana. Argentina, Argentina, Argentina. Con Gustavo Macarty. Allá vamos, San Carlos de Bariloche. Qué lindo, San Carlos de Bariloche. Algo de nieve todavía debe haber, ¿no? En las montañas. Aunque con esta temperatura de hoy acá en Córdoba, 37, sensación térmica, 35 grados. Creo que me voy a tirar un rato al Nahuel Guapí mientras espere el transfer para la estancia, ¿no? Bueno, está mi amigo Emanuel Frique, Facundo Emanuel. Amigo de años, seguidor de este programa Radio Escucha, movilero. Lo hemos tenido en oportunidades de movilero. Contándonos de la movida de San Carlos de Bariloche y demás. Escuchándonos y quien me va a estar recibiendo allí. Vamos a estar comprando chocolates. No puede estar en la fiesta porque tiene otros compromisos. Tiene que viajar a Buenos Aires, pero está en línea y lo quiero saludar a Facu. Facu, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien por allí, por Bariloche? ¿Cómo está el día? Bien, acá está excelente. Hoy 25 grados, lago planchado, no hay nada de viento. Para mí esto es pleno grano. Como venía el clima, esto es un pleno grano. Bien, ¿y cómo está el lago Nahuel Guapí? ¿Cómo está todo por ahí? ¿Hay algo de nieve en las montañas o no quedó nada? Mirá, todavía queda algo de nieve. De hecho, está abierta todavía la montaña para ir a hacer algunas actividades. Ajá. Pero muy poco, muy poco. Ya hace mucho calor. Ajá. El clima cambió mucho, así que... De hecho, bueno, igual este invierno tampoco cayó tanta nieve como para que se mantenga para esta temporada todavía. O sea, queda... El lago está, como te digo, planchado. Bien, queda como... No hay nada de viento, hace calor. Queda como esa nieve, como sucia. O sea, es la nieve. Claro, pero sí, ya es todo. Tierra, barro. Claro, bien. Lo que me pasó a mí cuando fui... Para ir a hinchar, viste. Sí, sí, sí. A rebocarte un poco, si querés, pero no podés practicar ningún tipo de... Es lo que me pasó. Fuimos de viaje de fin de año, fin de curso, que fue para diciembre, más o menos, quedó esa nieve nada más. Para hacer cola patín, nada más, porque no se podía ni esquiar. Exactamente, sí. Chirineros, ahora hay que implementar unas donas que son tipo unas cámaras. Ajá, bien. Cámaras como las de camión. Sí. Y que la dan con eso. Mira vos con las cámaras. Che, contame un poquito cómo está el lago, la temperatura, se puede... Está muy frío, sigue muy frío en esta época del año. El agua siempre fue fría. Sí, por lo general el Nahuel siempre está frío. Ajá. Por más que vengas en pleno verano, te podés meter, pero está helado. Ajá. Tenés varios lagos acá alrededor también, que son un poco más cálidos. Son más chicos, entonces son un poco más cálidos. Bueno, contanos, contanos. Sí, todavía está todo muy frío. Sí. Hoy salió el sol, hoy hay 75 grados. Para mí hace muchísimo calor, pero donde baje el sol, ponete en la camperita, abrigate, porque seguía bajar la temperatura. Facu, si vos tenés calor con esa temperatura, imaginate con 37 de sensación térmica acá en Córdoba. ¿Te asás? ¿Te morís? Sí, no, allá debe ser terrible en estos momentos. Me imagino. Bueno, contame, vos sos fanático de ir a pescar. ¿Por qué el lago se puede pescar y qué se pesca por allí en San Carlos de Bariloche? Bueno, acá en Bariloche tenés uno de los ríos más importantes de acá del mundo, ¿sí? Para lo que es la pesca con moscas. Ajá. El río Limay. Yo tengo la embocadura, digamos, donde nace el río, que nace desde la boca del lago Nahual Guapi. Ajá. Y de ahí, bueno, recorre, va hasta Neuquén y termina, se junta después con el río Neuquén, forman el río Negro y se embocan en el Atlántico. Pero bueno, no solo tenés acá del río Limay, tenés varios ríos, pero bueno, a mí me gusta ir ahí, por lo general, ahí donde salen las mayores piezas. Bien, ¿qué es lo que pescás precisamente en ese lugar y qué es lo que se consume? Porque lo pescás y lo podés asar y comer y debes tener un muy buen sabor, ¿no? Y en realidad nosotros lo que promovemos acá es la pesca y devolución. Ah. Más que nada, pesca deportiva, en sí. Ah, o sea que, o sea, pescan y los vuelven a tirar al agua, una cosa así. Exactamente, devolver la trucha. La política es que mientras más devolvés, más pescás. Ah, bien, 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 pero... Después, si te querés comer una trucha, te vas a ir a algún bolichito, algún bar, un restaurante, te pedís una trucha y te la comés, trucha de criadero y listo, y te la comés. Ah, bien, o sea que directamente lo hacen más que por deporte, que más que por consumo. Exacto, te podés sacar una trucha, te la podés llevar a tu casa, comerla, te venés permitido, tenés un reglamento que te autoriza, ¿viste? Ajá. Pero a los que nos gusta por ahí más el tema de la devolución y demás, preferimos devolver y seguir pescando. Bueno, ¿cómo está todo? Le damos la foto y la devolvemos. ¿Cómo está todo para recibirme? Mañana el vuelo, mi vuelo llega a las 13.40 de LAN. Espero que no se retrase, no sé si te enteraste esta mañana, pusieron un dron, no sé si sabés lo que es un dron, esas camaritas que vuelan en Aeroparque y tuvieron que detener todos los vuelos. Espero que mañana no pongan el dron, se deben haber equivocado de día, deben haber dicho, viaja Magaldi, queremos filmarlo. Entonces lo ponemos hoy y se equivocaron de día porque es mañana que estamos viajando a las 7 de la mañana y llegamos a las 11 del mediodía, estamos tomando el vuelo para lo que es San Carlos de Bariloche, a las 13.40 estoy ahí, me vas a buscar al aeropuerto, ¿no? Y si me avisás, voy a buscar, si no, no sé, manejarte, qué sé yo. Te tomás un taxi y traes mucho efectivo porque así te va a gatillar también. No, ¿por qué? No, vale, lo voy a estar ahí, avísame, sí. Sí, 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 ya está todo confirmado, ¿no? Porque vos me tenés que guiar, te está escuchando acá toda la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba y todo Córdoba en general, porque me comprometí a traer los mejores chocolates, los más ricos de allí, de San Carlos de Bariloche, con toda la gente más allá de que estoy yendo a, porque estoy nominado a tres nominaciones de los premios Lanín de Oro, a lo mejor de la radio y la televisión en Argentina, pero toda la gente que me ha apoyado quiere chocolates, así que qué mejor usted que vive en el lugar de cuál es la mejor marca de chocolates para poder traer a Córdoba, así que me vas a tener que llevar por allí en el transcurso de, bueno, del día, antes de ir a la estancia, así que compramos todos, se los queda a usted, y después a la vuelta... Un mini tour por las chocolaterías de acá. Sí. Tienes de todo. Hay de todo. Tienes buenos, tenes malos, tenes baratos, tenes caros. No, 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 bueno, tienen que ser, tienen que ser algo, algo, algo bueno tenemos que traer acá, así que, así que quedamos muy, pero muy bien. Y te los voy a dejar a vos porque no voy a andar con los chocolates de un lado para el otro. Espero que el domingo, cuando pegue la vuelta, los chocolates estén, ¿o no? Y si algo queda, sí, algo que llevas. De última, no sé, bebemos. Algo negociamos. Ah, bueno. Bueno, sé que estás trabajando, no te quiero quitar... No, no, sabés que acá queda todo. Te guardo todo y después te llevas todo. Bueno, no te quiero quitar más tiempo. Facu, contale a nuestro público cuántos años hace que nos venís siguiendo con el OZONO porque tuvo su etapa en otra radio de Buenos Aires, Electrónica, este mismo programa OZONO. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? ¿Más de siete, ocho? Sí, más o menos. Sabés que, bueno, a mí me gusta mucho lo que era música electrónica y que agarré por ahí, por la otra radio. Y bueno, ahí hicimos contacto y armamos esta relación. De ahí nos hicimos muy amigos con Facu. Les comento, todavía no nos conocemos en persona, pero sí nos conocemos muchísimo porque hemos dialogado, hemos entablado una gran amistad durante todos estos años, a pesar de que este último tiempo no nos hablábamos mucho, hasta que yo le dije, Facu, voy hasta Bariloche. Y bueno, ahí nos volvimos a conectar de nuevo y ha sido uno de los fieles seguidores de este programa de OZONO. Así que el merecido aplauso lo tiene y además un pedacito del premio, de alguno de los premios de Lanín de Oro, es para usted, señor. Por ver, felicitaciones, ¿eh? También. No, es que te quiero felicitar porque no es la primera vez que estás con esto y en serio te solicito, hay mucho esfuerzo, mucho trabajo propio, así que nada, te felicito y así rándole para adelante. No, y además has salido de Movilero desde San Carlos de Bariloche para nuestro programa, para 101.1 Predancing, los sábados a la medianoche, para el OZONO. Te hemos molestado bastante, ¿no? Para saber de la movida, has trabajado en el ámbito de la noche, vos también, en algunas discos. ¿Cuál es la disco top del momento en San Carlos de Bariloche? ¿Cómo? Disculpame, no te escuché lo último. ¿Cuál es la disco top del momento en San Carlos de Bariloche? ¿Cuál es la disco donde va todo el mundo? Mirá, ahora Bariloche ha cambiado mucho lo que es, lo que deberían ser las discos. Hay una empresa grande que tiene un monopolio de las tres discotecas más importantes, que deberían ser, tenés Cerebro, Rocket, Bypass, Genux también es toda una misma empresa, pero trabajan todos con estudiantes, lo manejan por ese lado. Por ese lado, por ese lado. La gente de acá, la gente local y por ahí la gente que viene así a pasear, por ahí se sigue quedando el Eterno del Bresú. Ajá, mirá vos. Como para salir, entrar a todo el público. Después hay, bueno, muchos bares, se ha implementado como allá en Córdoba, hay muchos bares, muchos barcitos uno al lado del otro. Ajá. Bueno, están implementando eso, pero después así un aviso importante no hay, no hay. Bueno, ahora en esta época comienza el mejor clima en San Carlos de Bariloche, ¿no? Desde octubre en adelante. La primavera, sí. Sí, sí, ahora empieza a mejorar el clima. Me imagino... Como te digo, hoy 25 grados, es muchísimo calor para lo que veníamos teniendo. Me imagino cómo ya deben estar las praderas con las plantaciones, con el césped y todo eso. Y el lago debe ser una belleza impresionante en esta época del año. Y acá todos los árboles ya están florecidos, y bueno, hoy con el lago planchado es la postal típica de Bariloche. El lago planchado, el centro cédico de fondo, las montañas con algo de nieve arriba en la... Bueno, ¿qué me recomendás? Pero todo muy lindo. ¿Me llevo alguna campera? ¿Me llevo la malla? ¿Qué me llevo? No sé, porque ya no sé. Yo no sé dónde es que vas a parar en esa estancia. Yo te diría si vas a andar a caballo. Sí, es capaz que... Un pantalocito largo. Sí, pantalocito largo. Este... Y capaz que tengamos pileta por ahí. Así que, no sé si da para la pileta, medio retirado de San Carlos de Bariloche. Sí, da, da para una pileta, da. ¿Vos decís? Y bueno, después una neumonía da. Da para una neumonía. No, obviamente un buen té caliente o un chocolate caliente mejor todavía. Unas aspirinas para la gripe y bueno. Y que siga el baile. Pero tenés que disfrutar, tenés que disfrutar. Bueno, gracias Facu por tomarte tu tiempo y salir al aire con nosotros. Mañana me vas a estar esperando 13 y 40 va. Llega el vuelo de LAN. Así que, espérame así en el aeropuerto y vamos a conversar y de paso compramos chocolates y demás y ya me tomo todo lo que es la embarcación para la estancia. Gracias amigo por ser muy fiel y estar en estos años siguiendo el programa. Gracias todo el éxito para flotar. Gracias viejo. Mañana nos vemos allí en San Carlos de Bariloche y te despedimos con un fuerte aplauso por ser uno de los oyentes más fieles de este programa de OZONO cuando hicimos en Sonic.fm la parte electrónica y también aquí en 101.1 el pre-dancing y este programa también que estuvo con algo de electropop y sonidos electrónicos. Gracias Facu a seguir trabajando. Un abrazo un saludo a toda la gente de Córdoba. Un abrazo querido. Chau chau. Facundo Paco Frey. Frey que como le digo nuestro gran querido amigo que nos va a estar esperando mañana en San Carlos de Bariloche es como mi este transfer me va a estar guiando vamos a sacar un par de fotos y vamos a subir a las redes sociales de cómo está Bariloche en el día de mañana ¡qué lindo! mañana volando falta un día falta menos ¡ay! touch the ground and it feels like I can see to say to say to say Gracias.